Pero la gente la vuelve a sacar No se puede quitar Y una de estas colores es el olivar El olivar, bien clarito, aquí lo tenemos El camión pasa tres veces al día, hasta cuatro Y si pasara seis, las mismas veces que hubiera basura Recogía basura, así de sencillo Algo que le quisiera, una recomendación a la sociedad O alguna cosa que le quisiera hacer en la sociedad Pues que dentro de sus facultades que tienen Pues no sacar la basura después de que ya pasó el camión O sea, no sé, una buena cultura Ya pasó el camión, pues bueno, ya no lo alcancé Que al cabo del rato va a pasar, entonces ya lo voy y la saco Y así conservaríamos limpio fresnillo Pero ya pasó el camión Y va ya cien metros adelante Y ya la señora ya no lo alcanzó Y este... La señora saca y ahí deja la basura Pero ese es un turno en la mañana En la tarde, en el Colonia, afuera Ya no pasa dos veces ese camión Y la basura ahí se queda todo el día Hasta el siguiente día Así está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!